Acabamos de recibir un pedido y hoy lo llevaremos y le mostraremos cómo preparamos su pedido para el envío. En Ciron almacenamos miles de piezas OEM directamente del fabricante y cada pieza está cuidadosamente etiquetada y catalogada para que podamos encontrar rápidamente cualquier pieza que esté buscando. Usando el comprobante de pedido podemos determinar qué piezas necesitamos agarrar. Este pedido requiere un kit de filtro JLG, número de pieza guión 1.158.568. Una vez que hayamos ubicado y recolectado todas las piezas necesarias, todo lo que queda por hacer es empacar el pedido, aplicar la etiqueta de envío y enviarlo a su destino. ¡Suscríbete al canal! 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 por ver.